Música Voy a escribirle una carta a tu shopping de la radiología Este tío tiene un disco y no quiero que me vuelva a apretar No correte pero ven, no quiero volverlo a escuchar Y ahora estoy esperando sentado en mi habitación Estoy muy cansado de escuchar este maldito cabrón Ni por un par de engaños aguanto esta situación Tengo en la fenola y arde mi transformador El parlante se quema y todo es como un blanco locón Yo correte pero ven, solo quiero rock and roll Y la guitarra suena y es ese ritmo que me acelera Y que me pone en la cabeza y ya no paro de darme vuelta Y ahora mismo correte pero ven, solo quiero rock and roll Estoy tan arrosado por el ritmo colocado que no puedo dejar de bailar Hey, si bien armado está mi cañón, no lo vas a apagar Correte pero ven, ven y te quiero rock and roll Correte Beethoven, Correte Beethoven, Correte Beethoven, Correte Beethoven, solo me lo confia al sol Con este te tope, 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 solo quiero cantar.